A propósito del Día Mundial de Yoga, el Día Internacional de Yoga que se celebra el 21 de junio, ahora dentro de dos días nada más. Y por eso le invitamos a René Schutter, que es, creo que si alguien habla de yoga en La Rioja, lo asocia con René, y si habla de René, lo asocia con el yoga. ¿Cómo estás René? Bienvenida. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día a todos, muy bien. Gracias por venir. No, gracias por invitar. Gracias por tomarte el tiempo. Sabemos que, bueno, René da muchas clases. ¿Cuántas clases das por día, René? Seis. Seis. Seis clases, pero aparte tengo el profesorado. O sea que siempre se consulta de los alumnos que hacen el profesorado. Yo estoy todo el día. Todo el día, todo el día, en posición de yoga y de meditación. Bueno, decía una excusa un poco en realidad, René, porque ya venimos nosotros por ahí charlando algunos de estos temas que nos interesan especialmente. Y creo que es un tiempo en el que especialmente uno por ahí repara como sociedad, como comunidad, en algunas prácticas. Y creo que el yoga, probablemente una de las prácticas más antiguas que más gente, quizás que no se acerca a otras, si al yoga le gusta o lo practica habitualmente. Preguntarte para arrancar, ¿cuándo empezaste con el yoga? En el año 1987, como, este, o sea, lo profesionalicé en La Rioja, en el año 1987. Pero yo a mis 16 años hacía yoga. ¿Ya? Sí, pero no a nivel profesional, sino que era mucho más cerrado todo eso porque era como sectario. Claro, que digo, que hacer yoga, bueno, ahora mucho más común, decía yo recién, pero en ese entonces no. No, en ese entonces no. Aunque el yoga, este, se dice yoga porque la Y no se pronuncia en sánscrito. Se cumplió en el año 1994 100 años de yoga en América. Claro. Sí, este, con los referentes de Bisbanat, el maestro Bisbanat, el maestro, este, no quiero, no quiero pasar. No le querés cerrar. No, no, no lo quiero pasar porque hay épocas. Ah. Entonces, este, Aurobindo, que fue el primero que trajo a Occidente el yoga, año 1897, y bueno, este, y así hay montones de maestros que vinieron. Bisbanat viene en el año 1994 a festejar los 100 años del yoga en América y estuvo en Buenos Aires. Entonces, ahora pensaba, bueno, venir a La Rioja, donde me imagino en ese año tampoco era, no lo era común en La Rioja. ¿Cómo fue traer el yoga aquí a la provincia? Uy, fue, este, fue difícil. Ya había profesoras de yoga que eran autodidactas. Antes no había profesorados. Entonces estaba la señora de Anzalás, niatita de Anzalás, que hizo una labor muy buena, la señora de Sainz también, que fueran las primeras. Y había otro matrimonio de Mendoza que yo no lo conocí, tampoco sé su nombre, pero sé que ellos empezaron a dar, o sea, muy poca gente había. Y, pero hay que reconocer a toda esa gente, por más que haya sido, de que no había, no tenía una profesión, como profesión, marcaron un camino en La Rioja. Claro, claro. Reabrir camino. Y, ¿cómo es el proceso de profesionalización del yoga? ¿En qué consiste? ¿Cómo se empieza justamente a, bueno, no tan solo tenerlo como modo de vida, sino a adquirir las herramientas para, bueno, enseñar, para transmitir también eso? Sí, al principio, ahora hay en todos lados profesorados, ¿no? Está en un profesorado. Profesorado, sí. Es profesorado y se lo hace en la universidad también. En Buenos Aires lo hacen como, o sea, no como una carrera de grado, sino que lo hacen a nivel extensión universitaria. Pero se lo hace en Buenos Aires y es reconocido en la escuela, en la Universidad de El Salvador. Aquí, yo lo quise hacer en un momento y no, no, no se podía porque dice que salía muy caro, o sea, que no, no es que, no sé cómo se mueve, pero yo no lo iba a cobrar por medio de la universidad, lo ofrecía como extensión universitaria. Claro. Bueno, no sería mala idea volver a proponerlo, capaz. Sí, sí. Yo lo estudié en Buenos Aires y después lo estudié en Córdoba. El que me dio así el impacto, así como para arrancar en todo esto, fue Indra Devi. Que Indra Devi fue la que hizo conocido el yoga en Argentina, de los más comunes. Después había otros maestros que, bueno, yo siempre digo una cosa, hay maestros y maestros. Los maestros deben ser, este, los varones sobre todo, que ensucian un poco el yoga muchas veces con respecto a lo que es, hablo de los, de los, de las grandes escuelas, ¿no? Que, como pasa en este momento en la escuela de yoga de Buenos Aires, que hay un maestro grande, debe tener 70 y pico, pero lo mismo se hizo en escuelas que no voy a nombrar porque están, no voy a nombrar, pero hay muchas escuelas que usaban a las alumnas jovencitas, para ellos 20 años es viejo, para, como para inducirlas a personajes de turno político, para que, este, como objeto de cambio por dinero la escuela y ofrecía esas. Y a las alumnas se les decía que más sexualmente se hacía este yoga, este, más iban a elevar los cargos y como, y como todo el mundo quiere estar, yo siempre digo, quiere ser sin ser. Se ha comercializado muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, hay profesores, profesorados que se lo hacen en seis meses. Ya sos profesor. Eso es poco, eso es poco o mucho. Eso es, no es nada. Imagínate que son tres años la carrera que nosotros ofrecemos en La Rioja. Es la única que ofrece tres años. Somos un grupo de profesores, se lo estudia, la filosofía oriental, por una profesora de filosofía oriental, Silvia Pereira de Catamarca, que ella estudió en el Hashti Napura, que es una escuela filosófica en Buenos Aires. Todos los años, lleva 40 años estudiando filosofía y sigue estudiando. Después está Ayurveda, que es la profesora Patricia Roberts, conocida aquí porque es profesora de computación en las escuelas, ya se jubiló y ahora se ha dedicado directamente a Ayurveda, que es la medicina de la India. Claro. También está la profesora de anatomía que queda aquí en la Universidad de Clases, que es la licenciada de Ontivero, Adriana. Y estoy yo en la parte práctica y en la parte de anatomía oculta, que no es la anatomía que da Adriana, sino que es la anatomía desde adentro, desde el alma o desde el espíritu, como nosotros tenemos diez cuerpos. O sea que para estudiar todo eso debemos estudiarlo desde lo más profundo. Y el primer año es una iniciación a todo eso. Por supuesto se ve esas materias en los tres años. En el tercer año se ve las diferentes enfermedades que se trabajan con el yoga. Y bueno, para todo eso se rinde, no lo tomo yo a los exámenes, lo toma el maestro Ganesha de Córdoba, de Río Cuarto, de la Federación de la República Argentina, de yoga de la República Argentina. Hay otra federación grande que es Fadi, Federación Argentina de Yoga, pero su maestro está un poco complicado. René, preguntar, bueno, formaste muchísimas generaciones, quizás esto es lo que vos decías, después se empezó a abrir bastante más, pero en aquellos años en Ríoja, bueno, formaste muchas maestras de yoga. No, maestras no. No, maestras no. Instructoras. Instructor, profesor, profesor formador y maestro. Ah, mira. Yo no puedo formar maestros. Tienes que ser un maestro de maestros para formar. Ahí va. No, no cualquier hora venden los títulos de maestro, si vos querés. En seis meses sos un maestro. Y para ser maestro, maestro, tenés que tener 20 años de estudio. Ahora, René, ¿por qué? Una pregunta que vos dijiste, a los 16 años arrancaste, ¿no? Pero, ¿por qué el yoga? ¿Por qué el yoga en tu vida? ¿Por qué? Porque me parece que es una disciplina completa. A mí siempre me interesó el espíritu, analizar todo lo espiritual, pero el espíritu en sí. Me llamaba mucho la atención en esos momentos, las escuelas espíritas, me llamaba la atención, hasta que aparece el yoga en mi camino a través de Indra Devi. Fue el primer impacto. Voy a la escuela de Indra Devi en Buenos Aires. Y bueno, ahí es mágico todo, porque vos te das cuenta que a la gente tendrían que enseñarle meditación desde que tienen cinco años, tres años. Serían chicos más tranquilos y más concentrados en lo que estudian. Ahora, derribando mitos, mente en blanco, vas a yoga, mente en blanco. No, no existe la mente en blanco, porque tenemos un cerebro que está de le funcionar, pero sí, ¿cómo lo podemos controlar? Hasta que pare. ¿Cómo lo controlamos? Está comprobado científicamente, los médicos ahora mandan a yoga a la gente, si tú simplemente en tu noche, cinco minutos antes de dormir, respiras, haces una respiración triangular, concentrándote en la respiración, solo en la respiración, inspiras en tres, retenés en nueve y exhalas en seis. Eso nomás, solamente sintiendo, o sea que la respiración es más corta que la exhalación. Y te dibujás un triángulo mental, el tres a la izquierda, el nueve arriba, el seis a la derecha, y haces tu triángulo, y lo seguís haciendo, el triángulo. Todo nuestro cuerpo es geometría sagrada. Y este triángulo que estás haciendo, lleva el tres, el nueve, es una fórmula de respiración de la noche. Entonces, esa fórmula de respiración te da, todos sus lados te dan nueve. Todos tus lados, bueno, tú lo sabes porque eres... Yogi. Eres una yoguine. Sí. Eso solo digo, hacer este ejercicio de respiración que decís por la noche. Entonces, eso es meditar. Y te induce el sueño. No tendrían que tomar tanto al Plax, Clonazepam y todos los... Etcétera, etcétera, que no los conozco. Pero yo, Remy, por ejemplo, que he ido a yoga, creo que de embarazada y nada más. Sí. No tengo una práctica de meditación, no tengo una práctica de ciertas técnicas. No importa. Lo puedo hacer. Lo puedes hacer. O inspira, hacete una cuadrada para que te acordes mejor. Inspira en cuatro, lo retienes en cuatro, contando uno, dos, tres, cuatro. Exhalas en cuatro y te quedas sin aire en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y andá imaginándote tu cuadrado y andá imaginándote que te cuentas uno, dos, tres, cuatro. No vas a pensar en nada. Ahí está la mente en blanco que se dice. En realidad estás pensando en tu cuadrado y en tus números que estás usando. Hay, por supuesto que hay, cuando uno es más avanzado, llegás a ser 25, 25, 25 y 25, por ejemplo. Pero eso es con un control, pero eso no se debe hacer cualquiera. Yo te doy el más fácil para no dañar al cuerpo físico. Y acá nos dice, me consta todo lo que me sirvió respirar cuando tuve ocho horas de trabajo de parto. Es un poco lo que decías. Claro, sí, sí. Ahora, René, también otro mito. No trabajás, o sea, solamente vas, meditás, te quedás tranquilo en tu colchoneta. ¿Qué hay con el cuerpo físico, digo, en ese trabajo, en esa práctica de yoga? Es, mira, es el trabajo de ángulos y triángulos. El trabajo de ángulos y triángulos trabajan sobre los diferentes órganos y sobre los diferentes, los meridianos que conducen la energía desde los dedos de las manos o de los pies hacia los órganos internos. Esos son los meridianos que trabajan la ayúrveda, que son 12. Cada órgano tiene su meridiano. Cuando tú haces un triángulo, estás trabajando los triángulos energéticos que están desde los primeros de los dedos gordos de los pies al pubis, el segundo del pubis al sacro, el tercero del pubis a las crestas ilíacas y así va subiendo otros triángulos. ¿Y para qué sirven? Y cuando estás muy exasperado, te pones en una postura de triángulo y empezás a respirar formando tu triángulo en las piernas, imaginándotelo, por ejemplo, en un estado de angustia o de mucha ansiedad y eso va a calmar a la persona. Lo debo hacer sentada, parada. Podés hacerlo parado, pero yo prefiero a la gente que no sabe nada de yoga, hacerlo parado y trabajarlo como un enraizamiento. Vos imaginas que desde tus pies van las raíces a la tierra y ahí estás contando tus respiraciones. Entonces, esa es en realidad lo que se le llama mente en blanco, que es el estar prestando atención solamente. O si te acuestas a la noche, ¿cómo entra el aire por la nariz y cómo sale el aire por la nariz? Para sacarle el aire, ajustás un poquito el aglote, causando una respiración más larga, porque las inspiraciones son más cortas que las exhalaciones que las tienes que hacer más largas. Y ahí produces una hiperventilación que hace que te duermes. En cualquier momento nos dormimos acá, me parece. Estamos charlando con René Schutter, que es maestra de yoga, gran formadora de tantas... ¿Tenés idea cuántas personas pasaron? Sí, porque tengo la lista. Ah, tenés el recuantado. Claro, no, tenemos los registros, quedan todos los registros. Mirá, acá en La Rioja son 250 profesores que he formado. En Catamarca son 300 profesores. Más que acá. Más que acá. Mira, a Salta he formado 100 y en Jujuy he formado 50. Más poquito porque me hacía... Está más lejos. No, me hacía el... Cuando iba a Salta, pasaba y lo hacía en Jujuy, pero había menos gente porque es la idiosincrasia del pueblo. Claro. Entonces no todos piensan tan abierto y siempre hay ese resquemor con yoga que no debería haberlo. La iglesia dice en algunas partes de la iglesia que dice no al yoga. Pero ahora eso ha cambiado. Hay muchos sacerdotes que hablan por TikTok y dicen ¿Y qué te va a hacer el yoga? Hace tu parte física, hace una meditación. Y hay dos grandes sacerdotes que escribieron libros que hablan, que dicen uno es indio, pero católico, y otro es francés. ¿No? Ellos dicen, ¿por qué no utilizar la meditación del yoga en una misa? Solamente que te vayan rezando alguien, el Padre Nuestro, y tú vayas respirando, y ese Padre Nuestro se te va a ir metiendo junto con la respiración. Claro, no hay tanta incompatibilidad. No, para nada. Dice, tomemos lo bueno y dejemos la religión. Está bien, está basada en la religión hinduista, y cuando se estudia la filosofía, se la estudia por la filosofía para saber. Pero en ningún momento se hace un yoga hinduista. Hablo de mí. El yoga se vuelve cristiano cuando tú no pones... Hasta cuando cantas, hay dos tipos de mantras. Nirguna y Saguna. Nirguna no tiene deidad, y Saguna sí tiene deidad. Entonces, cantas el Om, y significa Dios. Por ejemplo, On Mani Padme Hum, quiere decir que me abra las puertas. Lo usan hasta en el Feng Shui, o Feng Shui, como lo quieras llamar. En las clases, René, ¿se habla también de esto, o es solamente la práctica física? Sí, una clase de yoga está formada por una tarca, que es una pequeña introducción, que no hablas de yoga, hablas, por ejemplo, de prepararte para un día, ¿cómo vamos a comenzar? Eso tiene un zankalpa, un pensamiento positivo para usar en tus respiraciones, en vez de irte a pensar que tenés que ir a hacer un escrito, o hacer la limpieza en tu casa, o comprar un kilo de pan. Allí se pone un pensamiento. Por ejemplo, el día de hoy siento paz, aunque no la tenga, aunque esté electrizado. Yo soy paz, pienso en la paz, creo en la paz, yo soy paz. Entonces, la persona no está en el problema, sino que está en el zankalpa, en ese pensamiento, hoy voy a pasar cualquier circunstancia adversa que se me presente. Hoy tengo las fuerzas para hacerlo, aunque no lo tuvieras a la fuerza. Al solo mandarle el mensaje a tu cerebro, ya lo toma, y tú, cuando vayas flaqueando las fuerzas para enfrentar ciertas cosas, vas a decir, tengo el poder para sobrepasar cualquier circunstancia. Te pregunto esto, René, y nos estamos súper excediendo con el tiempo, pero me parece interesantísimo, porque la gente que realmente se involucra en el yoga habla de un cambio de vida, digo, no solamente de un cambio físico al momento, bueno, de sentirte mejor físicamente, sino también de encarar la vida diaria, de encarar el día a día. Y sí, por eso mismo son los pensamientos positivos. No todos los que hacen yoga deben ser veganos o vegetarianos. O sea, ese es otro mito. ¿Por qué? Porque tú tienes el libre albedrío de consumir lo que tú quieras y lo que te sienta bien a tu cuerpo. Porque eso que te impongan que tenés que ser vegetariano para hacer, está bien, es muy buena la alimentación, pero no todos están dispuestos a cambiar su vida por hacer yoga. Claro, estamos pidiendo un montón. El 21 de junio decíamos el Día Internacional del Yoga va a haber una gran jornada. No sé si será una gran jornada. Gran por la expectativa, digo. ¿Por qué lo digo? Hay gente que, hay escuelas que lo hacen por separado. Yo hice una invitación para todas las escuelas que si quieren ir con sus banderas, vayan con sus banderas y sus profesores que dirigen cada escuela, presente una clase. Nosotros vamos a estar a las 8 de la mañana entre lo que es el yogómetro, que es la parte esa donde se hace yoga, y las piedras pintadas cerca del, bueno, no me sale. En el parque de la ciudad. En el parque de la ciudad, sí. Del superdomo. Del superdomo. Bueno, entre el superdomo y la ciclovía sería. Claro. Bueno, ahí vamos a estar a las 8 de la mañana, cada uno lleva su mat, es libre, no se cobra nada, y se hace 108 saludos al sol. ¿Literal? Literal. Pero si te cansás, te quedás, descansás un poquito, aflojás un poquito, y seguís con los movimientos que podés hacer. Bueno, queda hecha la invitación. Queda hecha la invitación para todos. René, muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, y que tengan un día maravilloso. Nos dejó medio en estado zen. Bueno, René Schüter, maestra de yoga, siempre digo que lo pronuncio mal, pero está bien, Schüter, ahí está.